Me siento confundido. ¿Para qué es esa pistola? No. ¡Ay, hijo de...! ¡Ah! ¡Ah! ¿Poriste? ¡Qué cabrón eres! ¡Jajaja! ¡La la 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 la! ¡Ah! Ahí está saliendo. ¡Ah! 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 ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¡Ya estoy, Flor! ¡Ay! ¡Toma! ¡Límpiate! ¡Ay! ¡No! ¡Qué asco! ¡Yo no voy a limpiarme! ¿Ya terminaste, amigo? ¿Qué es eso que se escuchó? ¡Es Dios! ¡Mandamos un mensaje al celular! ¡Ah! ¡Perfecto! Mira, te traje esto para que te humectes tus hemorroides. ¿Hemorroides? ¿Es muy bien? ¿Eso cómo se hace ahí? ¡Ajá! ¡Sacudo la colita de ellos! ¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Sacude esto! ¡Pero no tengo hemorroides! ¡Tengo varices! ¡Esas venas moradas que salen en las piernas! ¡Ajá! ¡Son hemorroides! ¡Tiene granos! ¡Esas en las pompis! ¡Tiene granos! ¡Tiene granos de agua! ¡Bueno ya! ¡Olvidemos! ¡Olvidemos! ¡Olvidemos todo esto, chicos! ¡Vale, chicas! ¡Vamos a ir con Pancracio! Recuerden que él nos dijo que les presentáramos a nuestra nueva amiga. ¡Vente, planta! ¡Corre! ¡Vamos, plantita! ¿Cómo planta? ¡Soy Flor! ¡Vamos! ¡Ay, lo mismo! ¡Flor, planta, dragón! ¡Yo qué sé! ¡Vente, pétalo! ¡Ay, se la guió! ¡Vale, vente! ¡Rodri! ¿Qué, qué? ¿Por qué tienes ropa de doctor hoy? Eh... ¿Por qué...? ¿Te lo digo en serio? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡La verdad! ¡Ya sabes! ¡Porque después de este voy a grabar un video! ¡Ah! ¡Spam! ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no, tú vete, tú. Afuera, ya. ¡Vera! ¡Vera! Creo que quiere privacidad. Sí, privacidad. Dale, decime, boludo. Para mí, para mí, ¿no? Él te va a poner una inyección. Después te va a dar una paleta. Ten cuidado. Dale, boludo. Yo amo las paletas, boluda. Pero no es ese tipo de paleta. ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Descaten pelos! ¡Descaten! ¡No! ¡No chupes nada! ¡Ah! ¡Te voy a dar una paleta de cuero, amigo! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Toca la puerta, Rodriks! ¡Ay! Soy un vulgar, espera. ¡Ay! Olvídalo. ¡Ahí! ¡Yo! ¡A ver! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Como que no! ¡No nos abre! ¡Apúrese! Con cierta insistencia. ¡Cuando salga corremos, chicos! ¡Uy! ¡¿A quién esperamos?! ¡¿A quién esperamos?! ¡A Fakracio! ¡Cuando salga la puerta! ¡A alla! ¡Corre! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¿Por qué estás así? ¡Digo ah ah! ¡Hola! ¡Hola Pakra! ¡Ya! ¿Cómo te prohí? ¡Ay! ¡Ahora sí se ha ocurriendo! ¡Jajaja! Ah, Pacra, como te decía, mira, acá está la chica a domicilio que me pidiste, ¿dónde está? Hola, Flor ¿Dónde está? Ah, aquí está Hola Aquí estoy, tonto, atrás Yo sé, tranquila, tranquila Acá está, Pacra Hola Eh, espérate Tonto, acá, atrás tuyo Me lo beso a mí, no Ah, ella Ella, ella, ella Vale, son 10 dólares Ah, hola, chiquita A ver, acomódate Y en la fórmula 1 es el número 10, mira Uy, ya está lloviendo, chicos, métanse a la casa No, 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 a la casa no, a la casa no ¿Por qué? Les tengo algo que mostrarles ¿Por qué? Tengo algo que mostrarles Pero no me pegues, puto ¿Qué pasó? Ah, vale, se quedó fuera Pancracio Lo dejaste afuera No le hablan, no le hablan Ven, ven, ven A ver, aguántame Silvio, que fue lo que debe ver gotas caer desde el cielo Voy a hacer popó No, amigo, no, Tonya, no ¿Por qué no? Te va a hacer daño Acabas de terminar de hacer hace ratito Pero hice pipí, ¿no? De hecho, acabé Ey, no me mires Ya, a ver, deja ver ¿Qué me quiere mostrar Pancracio? No sé ¿Se llevó a la chica? Sí Ah, aquí está, aquí está Está lloviendo mucho Yo no sé Yo no sé voy a dejar este caballo ¡Ah! ¡No, déjalo! ¡Déjalo! ¡No! ¡Mi caballo fino! ¡No, Pantito! Déjamelo ¡Suéltalo! ¿Qué pasó con Pancito? Ya no lo he visto Ah, Pancito estaba por ahí adentro Echando de... Mira, mira, mira lo que encontré ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Aquí, aquí Para mí, lo hizo Lo hizo picadillo ¡Pancracio! ¿Qué? Déjame oler tu boca Amigo, ya encontré a Pancito ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime Mucho relleno ¡Pancracio! ¡Ah, ya fue! ¡Ese no es! ¡Estúpido! Dice Pancho ¡Ah, dime qué encontraste Pancro! ¡Me salieron alas! Mira, mira, mira A ver Estaba explorando en este... Ajá Que pasa muchas cosas... No sé Lo harás ¡Perfecto! ¡Se murió la niña! Bueno No sé para dónde llevo eso Será que ya... Será que ya... ¡Ah, hijo de puta! ¡Adiós! ¡Mamá, te amo! ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué pedo? ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? Estoy bien sexy ¿Qué pedo? ¿Qué me pasó? Rodríguez ¿Dónde está? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Oye ¿Sabes qué siento? ¿Qué? Siento que estoy más delgado que nunca ¡Bésame, bésame, bésame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ven, ven, ven! ¡Ay, nos dimos tanto mal que nos atrasizamos! ¡Oye! ¡Ya, deje de tocarme! ¡Ay, cabrón! ¡Oye! ¿Y Juan y Linda? ¿Y Linda? ¿Y Flor? ¿Y Flor? ¿Flor? ¿Y Flor y Juan están acá de este lado? ¡Oh, por Dios! ¡Augenio! ¡Augenio! ¡Una violadora, presiona! ¡No! ¿Qué están haciendo, chingos? ¡Ay, ay! ¿Qué están haciendo? ¡Corre! ¡Ya, déjete correrme! ¡Soy una bailarina de ballet! ¡Sí, que no es tu madre! ¡Ah! 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 ¡Mirvia, ayúdame! ¡Estoy traumado! ¡Estoy traumado! ¡Estoy traumado! ¡Estoy traumado! ¡Oh! ¡Gané! ¡Mira, no, sin hacer nada! ¡No me lo creo! ¡Ah, huevo! ¡Eh! ¡Muere, perro! ¡Eh! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Qué huevo, a verga! ¡What! ¡Ay, qué gran fuck! ¡Se mató! ¡Se mató el estúpido! ¡Buenísimo! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡No, vos sí, Dios! ¡Dame! ¡Oh! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Ay, cabrón! ¿Qué? Silvio. ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasó, amiguito? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Dime, dime, dime! ¡No! ¿Qué hacemos aquí, amigo? ¡No lo sé! ¡Me siento confundido! ¿Para qué es esa pistola? ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de...! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te moriste? ¡Qué cabrón eres! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Ah! ¡Ah! ¡Viene una hembra! ¡No! 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 ¡Ane! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es parte del video! ¡Ah! ¡Muere! ¡Ah, no sé a qué le pego! No No, no, no ¿Con cuál soltabas? ¿Con F? Sí No, 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 Juan Juan, 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 Juan No Ay, me morí, güey Ay, no, 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 Juan No, 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 no Ay, me caigo Ay, me caigo No No No, 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 me morí ¿Pero qué es esta clase de brujería? Esto es tan illido Ay, me morí No No, no, no 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 Qué chido ese No ¿Pero qué? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó aquí? Toma, 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 toma Toma, toma Ahí está, lo maté No No Puto, me mataste Tomen, tomen Tú puedes, Lord No, no 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 Silvio no a mi no a mi no a mi no a mi Que agraciado Yo me estaba cubriendo con el cuerpo de Flor Ah eso es un trauma Lo estaba pateando hacia ti A huevo Pero porque siempre yo concha tu madre No no A huevo No Adios Flor No no Gane sin hacer nada Solo empujarme A huevo Ay se muere No Flor no Y le das hacia abajo Y le das hacia abajo que malvado Uy no no Quiere de Juan Pero que me mata a ese coño A huevo No Hat Es buenisimo Todo es por Silvio Por Silvio Mira mi pierna La posicion Se ven puros madrazos No No Lo deje con las piernas abiertas No 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 me pateando hacia esa madre A huevo Amigo Amigo No 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 ¡Gracias!